¿Te gusta acá? Sí, aquí está. ¿Por el aire? Oye, pero... ¿Quieres sentar aquí? Sí. Cuidado. Pues nada, aprovechando que te veo ahora me da mucho gusto volver a ver. Gracias. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Un besito. Qué bueno. Aparte, guapa también. Y feliz, ¿verdad? Feliz día de tenerte al lado. Sí, yo también imagino que tanto tiempo. Bueno, la verdad es que no tardamos tanto tiempo en, digamos, en conocernos. Fue poco tiempo, ¿verdad? Lo importante es que te tengo ahora y que feliz soy. Y aprovechando que estamos acá. Lo que pasa es que me da cierta inseguridad que me vea tu... Tu mami te iba a decir yo de que eres tu tía. Sí. Y me da cierta inseguridad que nos vea juntos. Y digo yo que ella se debe sentir incómoda con... Pues de que nosotros estemos así juntos. Sí, pero no tiene nada de malo. ¿Te gustaría? ¿Seguro? Sí, no tengo. No estamos haciendo nada malo. Eso es cierto. Sí, eso lo debemos a platicar. Sí, lo bueno eres tú. Oye, ¿y por qué no entramos adentro? Pues no sé a que conozcas más y para que platiquemos más a gusto y para que... Pero si aquí... Porque tiene que estar un poquito adentro igual no pasa nada. No te voy a hacer nada. Confía en mí. Puedes confiar en mí. Todo lo que quieras. No te quiero. Todo te decía que no pasa nada también estar aquí. Tampoco va a pasar nada. Vamos. No va a pasar nada. Yo estoy seguro que confía en mí. Yo te lo digo de verdad. Oye, entra. Tranquila. Estás en tu casa también. ¿Qué te parece? Espero que te sientas cómoda acá. Ya sabes que te metí en mi casa porque confío en ti. Y porque también te quiero mucho. Te amo. Y nada, nada, nada. Siento que tengo todo contigo. Ay, por cierto. Gracias. ¿Sí? No sé si. No, que igual. Me siento feliz ahí de estar a tu lado. La verdad, no. No me esperaba sentirme tan bien. Y que la verdad que sí. Estoy feliz. Sí. Yo también. Sí. Oye, por cierto, tengo algo para ti. ¿En serio? Compré algo especialmente para ti. Espero que te guste. Tan lindo. Gracias. Pero no sé qué será verdad. Hombre, no. De nada. Oye, espera, espera. Es algo. ¡Pero cierra los ojos! Ok. No, no me hagas trampa. No estoy viendo. Eso. Eso. No me voy a hacer trampa. Ahora sí. Listo. Uno. Dos. Tres. Acción. ¡Sorpresa! Mira. Espero que te guste. Ay, qué lindo. Te estuda, ¿no? Sí, está muy bonito. Gracias. Mira qué ojos tan preciosos. Igual que los tuyos. Toma. Te cobré pensando en ti. Espero que te guste. Muchas gracias. Es una muestra de mi amor por ti. Porque sabes, te quiero mucho. Espero que te guste. Espero que te guste. A mí también me gusta. Sí, está muy bonito. No me gusta tanto como me gustas. Muchas gracias. Sí, está muy bonito. No lo esperaba. Creo que te lo mereces eso y mucho más. Entonces, aprovechando que estamos acá, ¿por qué no te sientas un rato con mi mamá? Te dije que tranquila, estás en mi casa. Siéntate con confianza. Tranquila. Confía en mí, no te voy a hacer nada. Sí, está bien. Mientras tú no me hagas que yo te haga algo, te voy a respetar. Así. Así. Está muy bonito. Sí, entonces. Bien, entonces, bueno, quería tocar tu carita. Yo. No, no me siento, no me siento, no me siento, no sé. Yo te digo que te amo de verdad, que tengo todo contigo y me encantaría tenerte. Aprovechemos que estamos aquí. No, no me siento segura estando aquí sola, encerrada, no sé, no sé, no sé. Pero si nadie nos va a estar con nosotros, solo estamos tú y yo. Tranquila, confía en mí, tranquila, confía en mí, yo voy a tratar de la manera de hacerte feliz. No, pero es, o sea, no sé qué quieres, pero me lo quiero. No quiero todo de ti, pero permíteme, voy a hablar. ¿Por qué, tranquila? No quiero hacer las cosas. Yo tampoco, pero si te tengo aquí, ¿por qué no? No, pero es que serás. Y yo también no me quiero arriesgar todo contigo. Pero escúchame, si quieres hacer las cosas bien conmigo, pues entonces esperemos hasta que llegue el momento en que, pues, realmente pueda estar contigo, o sea, viviendo contigo, ahí sí. Esta chana, que no sea pura. ¿Qué se cree el muchacho también que se pasa también? Benito. 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 ¿Anda a llamar a chana porque ya se está pasando ya? ¿Qué ratos es? Me dijo un par de minutos, dijo el muchacho, ¿y dónde más de minutos? Que una vez lo llevo, creo que a vivir. ¿Anda a llamarlo? Voy a buscar. Y no dijo que un ratito iba a ir, etc. Por eso anda a llamarlo, que se apure, porque me dieron que un ratito no es para dormir de una vez, sino para vivir de una vez. Yo no voy porque usted me pega. ¿Va? Patojito. A mí me voy a hacer callos, patojo. Patojito lo voy con el caite, a ver ya. ¿Apura se fue? Le estoy hablando que no se apura. Este chico, un pachado, ¿qué me vas a mandar? Yo le estoy diciendo que se apura, es porque se apura. Vaya a llamar a su nana, ya que qué rato, me dijeron que un ratito y no se apura. Se pasan de una vez, que a uno le da permiso, por un ratito, de una vez se pasan. Oh, chica. Trata esa chamita y ella le voy a sonar también. ¿Apura se fue? Vaya, hombre. Vaya, ya no le digo, pero ya se está aquí. ¿Dónde se fue esta chamita? Uno lo dejecite aquí y nunca se conoce bien. Vaya, hombre. Se pasan de una vez. Chana, solo por culpa me van a pegar. Y me atacan siquiera. Chana. Chana, vení. Chana. Pero la lora encontrarán, pobre bebé. Chana. Chana. Tengo que confiarse en mí, puedes estar confiada conmigo. Mira, hasta para que escuchen. Ya ves, hasta el peluchito sabe lo que siento por ti y lo seguro que está por mi amor por ti. ¿Ya ves? Ahora si quieres escuchar que yo te diga que te amo, puedes apasear acá las veces que quieras. Y cuando lo dice, ¿no viste? Y cuando lo dice él es que le sirve que lo estoy diciendo. Pero tranquila. Es que como te dijo, es que no me siento segura estando aquí sola contigo. No sé. Yo sé. Pero porque si eres mi novia, te amo, ¿verdad? Pero o sea, no siento que no está bueno que esté yo aquí contigo y además solito. Sí, venimos acá porque nos queríamos. Y porque, porque sí, tenía ganas de verte. Y ahora que te tengo, tú echamos que estamos acá. Pero o sea, veníamos con la intención de poder solo platicar y podíamos platicar de allá afuera. Pero igual estamos aquí. Pero. También me dijiste que quería sentar aquí. Pero o sea, platicar contigo y no. Y no sé, o sea. Sí, tranquila. Yo te digo que sí, tranquila. Yo también puedo ayudarte a que te tranquilices. Tú se lo confía en mí. Deja. Sí, tranquila, déjate llevarlo. No te voy a hacer nada. No, pero o sea, no quiero. No, no me siento segura. No, yo sé que si quieres, pero algo. ¿Qué pasa por tu mente? Por mí, por mi mente pasa todo. Pero. Como te dije, o sea, yo quiero hacer las cosas bien. A ver, una boatecita. Ah, dame una boatecita. Sí. Solo una, solo una. Híjole. Y eso, ¿por qué tan insegura? Sí, yo también te voy a tratar como una feina. Como todo lo que te merece. Todo a su debido tiempo. Porque ahora no está bueno, ¿verdad? Que estamos aquí solos y. Sí. Tranquil, confía en mí. Yo te voy a hacer el tiempo. Pero es que no, como te digo. Otra vez, van a seguir con eso. Si estamos. Pero. Pero. No me siento segura, estando aquí. Como te dijo, podríamos platicar allá afuera. Pero afuera nos pueden ver. En cambio, estamos aquí. Nadie nos va a ver. Pero nosotros, y nosotros vamos a saber. Lo que vamos a hacer. Y mientras nosotros dos estemos aquí. Pero. No, no, no. Espera, espera. 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 Escúchame. Yo ya te dije que yo quiero hacer las cosas bien. Y pues quiero estar contigo. Pues el día que realmente sea para toda la vida. Y no ahorita que aún somos novios. Y pues. No sé. No sé. Yo no quiero hacer esto. Yo quiero estar segura de que voy a estar contigo. Y pues no voy a estar contigo solo por un rato. Sino que. Hasta que Dios decida. ¿Y por qué no empezamos de te adorando? ¿Por qué no? ¿Por qué te da miedo a que me acerque contigo? Si no te voy a hacer nada. Te digo. Solo quiero hacer. Solo quiero que veas todo el choque igual que sí. Pero. Como te dije. Todo a su tiempo. Adorando. Igual me pueden regañar. Tal vez mi tía me anda buscando. Porque no nos mira allá afuera. Y no sé. Me puede regañar. Chana. Ay no me perdí. Madre. ¿Dónde? Chana. Ay que se quede. Toma y acá. Yo le pudiera decir a mi mamá que no está ahí. Chana. Nada. Esa chana solo. ¿Dónde se quede? Pero. Pero por qué es. ¿Por qué no está ahí? Y la moto de don Alfredo aquí está. Y la llave. Ah bien ahí está la llave también. La chanita está abriendo. Yo creo que son ellos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué? No se oyen. ¿Eh? Ay. ¿Qué están haciendo? Qué rico. ¿Ves a esto? Ay. Y otro andas pidiendo de ese don Alfredo. Es que ese don Alfredo sigue sinvergüenza. Y la chanita. Qué rico. Dice. Ay. Ay. Pero qué sinvergüenza la chanita. Tamaño no tiene. Ni puede hacer su oficio. Y bien que se anda resuqueando con don Alfredo. Ay. Qué pedo. Por pedo. Porque casi me pegaba mi mamá. Le voy a ir a decir para que me pegue. Hoy sí le digo. 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 Gracias.